Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante, tú respiras Así que te decidiste, Santiago Por fin te vas a hacer la prueba de paternidad Eso mismo, Margarita Quiero que salgamos de esto de una buena vez Sí, yo también quiero que hagamos el bendito examen Bueno, dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo te llamo y te digo la hora y el lugar ¿Cómo que me llamas? Es que tú no me piensas venir a buscar Por favor, las cortesías no están dentro del programa, ¿sí? No es una cita ni un paseo Así que por favor, entiende que nos vamos a reunir para resolver un problema, ¿sí? No, 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 un momentico, Santiago Tú no me puedes hacer esto Yo estoy embarazada Y el responsable de esta barriga eres tú Eso no está claro todavía Pero para mí sí, para mí sí Porque yo sé sacar muy bien mis cuentas Eso no lo pongo en duda Pero eso no lo vamos a discutir ahora, ¿sí? Mira, Santiago Lo mínimo que tú puedes hacer es venir a buscarme, chico O es que pretendes que me voy a ir en autobús Margarita, toma un taxi y yo te lo pago ¿Pero es que...? Margarita, no insista Mañana te llamo y te digo la hora Y nos encontramos allá Eso es todo lo que tengo que decirte Adiós No, 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 no la vamos a dejar ¿Por qué está tan...? Tan apagadita Tengo miedo, otro Tranquila, tranquila, acuérdate que tú no estás sola en esta lucha Ni tú, ni tus hermanos, ni el resto de tu familia Ustedes cuentan conmigo Gracias La verdad es que no No sé cómo agradecer todo lo que está haciendo Estamos juntos en esta lucha La verdad es que este es una persona muy especial Sus hijos Los que me habló una vez Están muy orgullosos de ustedes, ¿saben? Bueno, yo le voy a avisar a mi hermano que está pasando ¿Por qué no viene conmigo y así conoce a Augusto de una vez? Prefiero volver al laboratorio para seguir trabajando la semana que te trajiste O sea, habrá tiempo ya para conocernos Tú explicas en los todos Además, tú sabes tanto de esto como de nosotros Tu hermana se va a curar, Liz Métete esos aquí Y aquí Con mucha fe No sé, ¿cómo? No sé, ¿cómo? La quiero encontrar a mi tesoro Que fue Fui a casa de María Ángel La vecina La que era mi amiga cuando éramos niñas Bueno, pensé que podían estar allá Pero ya se venían ¿En qué se venían? ¿Y por qué allí? Bueno, porque ellos se han hecho muy buenos amigos Carlos y ella De hecho, pasaron una noche ahí con las niñas Pero yo no sé dónde están, Augusto Yo me he ido a los ojos Ya va, Silvia, ya va Ya va, tienes que calmarte Estamos muy nerviosos y tenemos que ver las cosas con calma Es que no puedo, Augusto Tú no entiendes Lo único que yo entiendo es que Carlos y tú son una familia, Silvia Que tienen dos hijas Y que todas estas son una confusión que tienen que resolver Es que yo no sé si eso tiene ya solución Silvia, no te cierres Tú tienes que entender que Carlos está herido Porque cree que le fui infiel y está equivocado Bueno, yo sé que está equivocado Pero las equivocaciones no se pueden resolver desesperándonos Augusto, es que tú no entiendes Silvia, ¿y qué es lo que no entiendo? ¿Qué? Bueno, yo creo que Carlos ya no quiere estar conmigo Yo creo que hasta Hasta podría haber otra persona ¿Otra mujer? No, no, ya va, Silvia, ya va, ya va No te pongas como Carlos que está viendo fantasmas en todas partes No son fantasmas, Augusto Es una salvación Yo creo que lo mío con Carlos ya sé Yo creo que Que mi matrimonio se acabó Ese muchacho no se ha separado de este lugar Desde que supo que la veo esta vez Ay, chicas, sí Mira, al pobre lo han votado Lo han regañado Ay, pero él sigue ahí Como un Romeo esperando su juguete Pero con otro final Aquí nadie se va a morir Ay, claro que no, Lisa Yo lo digo por lo romántico No te das cuenta Que es una historia De un amor incomprendido Y por cierto ¿Cómo sigue la beba? Igual O peor No sé Acabamos de darle la difusión Que preparamos De las semillas Que traje a la sal Ahora hay que esperar Y no sabes Si Augusto está allá afuera Digo, si Bárbara logró hablar con él Yo creo que no Como pareció Margarita Ojalá se haya llegado ya Bueno, yo Tengo que hablar con Silvia y Augusto Anda, es que yo te cuido a tu beba Anda Mañana mismo vamos juntos Para hacer la prueba de paternidad Vamos a ver ¿Qué vas a hacer ahora, Santiago? Uy, es que te vas a tener Que tragar todas tus palabras Lo vas a poder vivir Con tu conciencia Por haber negado a tu hijo Ya tú vas a ver Uy, que se sepa todo Una vez Aunque me tenga que enfrentar contigo, Augusto Estoy muriendo Muriendo por ver El coronel Se va con la semilla Si la luz no hubiera en la red Tienen que querer una sola para ver Y la razón No sé No sé Igual Lo que hice de ella es que me va a estar bien Tienen que todo ser una vez a ella Y me dejé a Marta No me incomoda No la faltarecord No la falta ¿Qué pregunta es Tuhan? PN焼 Es una La beba se va a curar La beba se va a curar Yo lo que pensaría es eso Con toda esta fuerza Llegó el momento de la verdad La única manera para apartarla para siempre Es con ese examen de paternidad Si, si, no hay otro camino Pero ¿Por qué ella no se negó? Debería buscar alguna excusa Si ella sabe que ese hijo es de Augusto ¿Por qué aceptó tan fácilmente Al hacerse ese examen? No te cometo abrazos de mi amor La vida No me rompemos nada Bueno, me rompemos tus manos Las mías ¿Y tú? No hemos tenido tiempo de hablar, Liza. ¿Cómo es eso que volviste con Santiago? Sí, volví. Y ya estaré para siempre. ¿Qué pasó ese día? No pude. No pude soportar muchas cosas. Necesitaba tiempo. Aún no necesito. Liza. Lo siento que tú y Santiago no están haciendo planos con las cosas. Pero ni yo ni nadie puedo obligarnos a hablar. Hablaremos hace un momento. Es un misterio, ¿no? No lo entiendo. Cambio mi vida es como un libro abierto. ¿Por qué lo hice y no hice todo? ¿Qué pasó? No sé si hubieras atravesar un momento que yo quisiera suerte. Vaya cosa, ¿sí? Pero yo no sabía nada. ¿Desde cuándo? No, valió la pena que todo comenzó cuando empecé a trabajar en la policía. Pero si cuando yo me fui, Carlos estaba bastante adaptado a las ideas. Eso parecía. Pero en el fondo, yo nunca lo siento bien. Pero en el fondo, yo nunca lo siento bien. Es la cosa acá, de psicóloga, mamá. Ay, mamá. ¿Qué cosa es esto? Cuando yo llegué, no lo vi. No lo vi. Ni él es al niño. Carlos se fue de la cárcel, señora. No, no puede ser, ¿sí? No, que eso no quiere decir que se la quiera quitar. No sé que Carlos no es capaz de eso. No, la verdad es que yo no sé de lo que es capaz. No, la verdad es que yo no sé de lo que es capaz de eso. No, la verdad es que yo no sé de lo que es capaz de eso. ¡Gracias! 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 Estoy muriendo, muriendo por verte... Mi hermana... Voy al cuarto de una beba. Necesito saber papas una noche. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aguanta, aguanta. Se tenía que echar a perder la pedazo cafetera esa. En esta casa nada sirve. ¿Qué? ¡Aló! Ah, soy yo, Margarita. Se dice buenos días, ¿no? ¿Cuándo son buenos? Bueno, ¿y entonces, Santiago? Te estoy esperando aquí. Vamos a ir a hacer el examen, ¿no? Ok. Anota esta dirección. Toma papel y lápiz. Como tú quieras. A ver... Dime a Dovia que ahora voy a ir. ¿Sabes la vida, Beba? Mi bebé... Es... Es extraño. Es... Es... O injusto, ¿no? No, no, en la vida soy... Soy yo. ¿Sabes? Fui yo quien te dejó solita. A ti, a... A tu mamá, a tus hermanos, y... Con estupideces. Por mí. Por mi. Por mi cobardía. Y... Ahora mira cómo nos pones frente frente, pero tú no estás tan débil, tan así apagadita. ¿Cuándo deberías brillar? Por... Yo no voy a dejar que te pase nada malo, mi niño. Te lo prometo, te lo juro. Mira, yo te voy a sacar de ese oscuro sueño, te lo juro. Tú vas a vivir. Aunque tenga que darte mi vida. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la beba? ¿Qué... ¿Qué pasa? Eh... No, está bien. No, está estable. Es... Que yo... A mí me afecta mucho verla así. Yo me quedo dormida en vez de quedarme con ella toda la noche. No, pero tú también tienes que descansar, porque tú no eres de hierro. No te preocupes, yo estuve pendiente toda la noche. ¿Surtió efecto la infusión con las semillas? Bueno, por lo menos no empeoró durante la noche. Esto es tarde. Pero, ¿sabes qué? Está muy débil. Y eso no me gusta. Puede ser peligroso. ¿Cómo que peligroso? ¿Por qué? Porque podría haber una falla de algún órgano vital. En estos casos se puede esperar que haya una falla multiorgánica. Estamos luchando contra el tiempo. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, hay que estar encima de la investigación todo el tiempo. Y mis... Mis carpetas. Las necesito. Beatriz no va a aguantar mucho tiempo en ese estado. Hay que encontrar una cura. No solo yo conocí a esa niña, doctor, que logró salvarse y yo... Yo no pierdo la esperanza. Yo sé que es posible. Usted va a encontrar la cura. Yo lo sé, doctor. Yo podría fallar. Yo... Ojalá, ojalá. Doctor. Yo... Yo y mis hermanos queremos darles las gracias por todo lo que usted está haciendo. No. No. Agradecer ahora. En absoluto. Yo no estoy haciendo... Usted no duerme. Se queda aquí con mi hermana y... Se porta como si... Como si la beba fuera una niña. Y eso es muy importante para mí. Y estoy segura que para mis hermanos también. Muchacho. 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 ¿Qué? Esta situación no puede seguir. ¿Qué situación? ¿Qué cosa? Esta de tú aquí durmiendo en los bancos de los pasillos. Usted no puede seguir. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Está bien que alguno de los familiares se quede una que otra noche aquí, pero tú prácticamente estás viviendo aquí. Te instalaste así. Yo tengo a alguien muy importante. Internado. En este público. ¿Acaso para querer a alguien, no sé, hay que compartir el mismo apellido, ser de la misma familia, no sé, digo yo? Ah, yo te recuerdo que estuviste aquí hospitalizado por una herida, ¿no? Se trajo Beatriz Estrada. Sí. Ella me visitaba, ¿sabes? Siempre estuvo conmigo, pendiente. Yo lo aumento conmigo. Ahora es mi turno. Bueno, sí, eso está bien. Pero lo que no puedes hacer es seguir quedándote aquí dormido en los bancos de los pasillos. Si el director se entera, quien le va a llamar la atención es al personal del guardia. Y la verdad es que yo no tengo ninguna ganas de meterme en algún problema con ese señor. Además, es joven, Beatriz está aislada y no la puede visitar nadie. Que sea la última vez que te vea echado en uno de tus manos. Tómate este café bien cargado, que te va a caer bien. Y si te van a quitar esos malestares. Voy a tener que tomar un tanque de café para que me quite este y los demás malestares que tengo. Silvia, todo se va a resolver. Es un mal momento nada más. Ojalá, Augusto. Porque si la vida va a ser así de aquí en adelante, para el mundo que me quiero bajar. El amor ocho es también. Carlos puede hacer lo que sea, pero él es un golpado. ¿En verdad no quiere nada de comer? No. No me provoca. Déjame llamar a Margarita a ver si se levantó. Debe estar durmiendo todavía. No responde nadie en la casa. Últimamente ya está como muy dormido. Se fue lo vacío, ¿verdad? Sí. Hay algunas maneras que la demás suena. De lo normal. Bueno, sí. Vamos a probarlo. Alicia debe estar por salir, para ver si nos sigue a ver. Ay, Alicia, Aurora, duérmase. No son juegos, no son las horas de jugar. Vamos. Vamos. A dormir. A dormir. A dormir. Ay. Ay. Pero, ¿pero usted quién es? Ay. ¿Qué haces aquí? No, no. ¿Qué haces aquí? No, pues, yo por la buena me levanto, señora, por favor. Ven. Ven. Mire. Este... Tranquila, tranquila. Yo, yo estoy aquí porque... Bueno, por lo menos me ahorró el baño. Ay, pero mire, yo no lo sabía, disculpe usted, ¿no? No, 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 mire, ya. ¿De dónde salió usted? En el, en el, fue el que me permitió venir a dormir aquí, señora. Pero mire, mucho gusto. Carlos Sala y estas son mis hijas. Ella es Aurorita y ella es Alicia. No, 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 no. Sí, parecen haber empeorado durante la noche. Eso pasó también en la selva con los pacientes de allá. ¿Cuánto tiempo estuvieron estables? Habría que llamar al doctor Ponseca, porque yo me vine después de él, de que comenzamos a utilizar esta infusión en los pacientes de la medicatura. Es de suma urgencia hablar con Ponseca. Yo lo voy a llamar. Bien, voy a volver a la laboratoria. Yo me quedo con ella, ¿sí? Mientras llega la otra enfermera. Doctor, si, si ve a mis hermanos le dice que Beatriz está mejor, por favor. Que ellos deben estar muy angustiados de cómo no la pueden ver. Gracias por llegar a la hora. No faltaba más. Yo siempre sería muy puntual. Bueno, tú dirás, ¿a dónde vamos? Por aquí. Por favor, y quitas esa cara, que la gente va a pensar que te estoy trayendo a la fuerza. Eso es exactamente lo que me está pasando desde que te conocí. Cuando te vamos haciendo el muchacho, me decías otra cosa. ¿Me aguardas tu comentario, sí? O si no puedes callarte, muérdete la lengua. O voy a tener que olvidarme de dónde estamos. ¿Qué? ¿Me vas a pegar ahora? Bueno, tú sabes que yo sería incapaz de hacerle eso a una mujer, pero a veces no me gustaría que me lo muevas. Ah, sí, para meterme dos puños por la nariz, ¿verdad? Es que a ti te molesta que te digan la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que tú manejabas, tonto. Suéltame. Marieta, por favor, no me hagas perder el poquito de paciencia que me quieras, ¿no? Entonces deja de agredirme porque no los voy a soportar. Yo soy Santiago Ortega y yo solo hiciste una cita hace rato con el doctor Armas. Sí, aquí está. Puede tomar asiento con su esposa. Cuando llegue a su turno, le deja decir. Ven, mi amor. Vamos. Termina, termina rapidito, rapidito. No te vas a vestir porque vamos a salir, ¿ok? ¿Qué? ¿Porque vamos a salir? Sí, sí. ¿Y para dónde? No, no te vayas a emocionar mucho. Lo que vamos a ir a ver un enfermo. ¿Un enfermo? Sí, Ligia. Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Tú sabes Beatriz, la hermana de Lisa? Ah, sí. Ajá. Está muy enferma. Parece que está muy mal. ¿Lisa, qué pasó? ¿Cómo está la beba? ¿Ustedes no se cruzaron con el doctor Contreras? Bueno, no sé. No sabría de conocerlo. Nunca lo he visto. No, pero yo sí. Beatriz sigue igual. La buena noticia es que el nuevo empeoró, lo que quiere decir que lo que le digo, está funcionando. ¿Y esa semilla no pueden curarla del todo? Eso es lo que no sabemos. Por eso es que es tan importante la investigación del doctor Contreras. Él tiene que aislar la sustancia que combate al virus. Bueno, pero si mejoró, hay esperanza que se cure totalmente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y el doctor también. ¿Dónde está el doctor? ¿Quisiera hablar con él? Debe estar trabajando en el laboratorio. Ay, Augusto, no te imaginas la clase de persona que es. Yo lo vi ahora con la beba. La miraba de una forma... No sé cómo explicarlo, pero... Yo desde que lo conocí lo sentí muy cercano a mí. Pero ahora que lo veo con la beba es como... Como un ángel. Como un ángel de la guarda que nos enviaron a hoy, papá. ¿Para qué lo veo? Bueno, la verdad es que... Cuando yo lo vi fue muy extraño. Ahora me da como pena. ¿No crees que te pasó? Un día cuando tú no estabas, él fue a la casa. Y la verdad es que dijo cosas muy raras. Ah, es que él sabía a dónde me había ido. Sabía que él estaba en la selva, pero yo le hice prometer que no dijera nada. Tal vez fue para utilizarlo. Me gustaría conocerlo personalmente. Y agradecerle todo lo que me hacía. Bueno, yo soy de que del laboratorio. Delia. Gracias. Gracias, porque tú siempre estás en los momentos más difíciles de mi vida. Ay, viejo. Gracias, mi amor. La beba está muy mal. Y te voy a confesar algo, pero solamente a ti, por favor. A veces tengo mucho miedo de que no se vaya a salvar. Viejo, pero ¿y las semillas que trajo Lisa de la selva? ¿No dijiste que anoche no empeoró? Sí, sí. Las semillas lo que hacen es detener el proceso, ¿no? Estuvo estable anoche, pero eso no es una cura. La cura la vas a encontrar. ¡Uy, que Dios dirija mis manos! No, no puedo pararme. Voy a seguir cada minuto. Cuéntese. Pero bueno, Santiago, quédate tranquilo. Parece que tuvieras hormiguillo. Lo que siento son unas ganas inmensas de estar lejos de ti. Así va a ser muy difícil que nos haga la prueba. ¿Estás oyendo? No sé. Por eso es que tengo aquí aguantar. Bueno, ya. Tranquilice, relájate. Ya estamos aquí. O es que estás nervioso porque tu amorcito no sabe dónde estás. Liza entiende perfectamente lo que pasa entre nosotros. En cambio, tú no puedes decir lo mismo. Augusto no debe saber dónde andas. Augusto se va a enterar a su debido tiempo, mi amorcito. Lerita, ¿puedes decirme, por favor, de no volverme a ir mal así? La verdad es que el único que pensé es que me ganara este numerito contigo, chico. ¿Qué numerito? El del padre responsable, ese. Ya, ¿cómo que está? En sus últimos días, ¿verdad? Sí, me falta una semana. Ay, no sé. No sé. ¿Usted es tu primer? Sí, sí. Tu primer bebé. Necesitamos que no cabemos de la felicidad. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ay, se está moviendo, mi amor. Mira, mira, mira. ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? Sí, y para nosotros lo es mucho más. Sobre todo después de que no podíamos, mi esposa tuvo que someterse a un tratamiento. Sí, así es la vida. Unos sufren porque no pueden tener bebés y otros porque lo van a tener. Sí, la cosa es lo hermoso que es. Lisa, por fin te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue Beatriz? Lo que le dimos a Beber detuvo el proceso de la enfermedad, pero sigue estando grave. ¿Cuánto lo siento? De verdad, nosotros hicimos todo lo que tuvo en nuestro alcance, pero lo fui de un día. No, yo lo sé. Y te lo agradezco. ¿Tienes un tiempito para un café? No, de verdad que no tengo mucho tiempo, Gustavo. Bueno, solamente son unos minutos. Yo sé que estás trabajando muchísimo con el doctor Contreras, pero un descansito no te quedaría mal. Bueno, pero solo un café, ¿sí? Y yo invito. Es una tontería, pero no es una manera de agradecerte todo lo que has hecho. No le tiene que agradecer nada. Yo lo haría mil veces si fuese necesario. Sí. Como verás, mi esposo está como nervioso, ¿no? ¿Qué sos de ser padre o de no tener como traumatizado? Sí, eso pasa. Dicen que son más hormonas. En algunos casos son los hombres que tienden a rechazar la mujer. Y en otros, la mujer que no lo puede ni ver. Ah, sí, pues. En nuestro caso como que va a ser lo primero que vi. Porque yo lo voy a seguir queriendo igualito. Al principio es difícil, pero te vas acostumbrando. Solo hay que tener paciencia, amigo. Y esperar el día en que te entreguen a tu hija. En ese momento se te quitan todos los niños. Señor Santiago Ortega. Ah, dígame. Puede pasar. Hasta luego. Hasta luego. Tengo entendido que están aquí para someterse a una prueba de paternidad. Sí, así es, doctor. Sí, entiendo que en algunas parejas puede existir algo de duda. Doctor, antes que nada yo quisiera aclarar las cosas, ¿no? Santiago. La señora y yo no somos pareja. Pero bueno, al doctor no le importa, Santiago, nuestra intimidad. ¿Por qué se lo tienes que decir? Claro que tengo que decirlo. Llevo horas en este consultorio haciendo un papel que no me corresponde, Margarita. Perdonen, pero no entiendo lo que está pasando. Eh, doctor, yo le voy a ser franco. Yo soy Santiago Ortega y la señora es Margarita de Estrada. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible, Santiago? ¿Cómo me puedes hacer esto? La señora y yo tuvimos un accidente. ¿Me entiendes? Bueno, un momento de eso donde la lucuria es más fuerte que la razón. Mira, Santiago, yo no te voy a permitir que... Señores, por favor, les voy a agradecer que no resuelvan sus problemas personales en este consultorio. ¿En qué les puedo ayudar? Claro, aquí hacemos pruebas de paternidad. Y me imagino que si están aquí es porque previamente se pusieron de acuerdo en hacer esta prueba, ¿no? Claro, por supuesto que no pusimos de acuerdo, doctor. ¿No es así, Margarita? Claro. El caso es que la señora dice que su hijo es mío. ¿Y usted no lo cree? Digamos que tengo muchas razones para dudar su palabra. Bueno, la señora tiene su pareja, que no soy yo, por supuesto. Y lo más lógico es que el hijo que está esperando sea de su marido, ¿verdad? Ay, bravo. Bravísimo, ¿vas a seguir? Tú parece que estás aquí para no ahorrar detalles. ¿Por qué no le cuentas al doctor cómo te fue conmigo cuando decimos al muchacho? Discúlpeme nuevamente, doctor, pero yo estoy aquí y no es para evadir mi responsabilidad, sino todo lo contrario. Yo quiero que usted me diga de una buena vez si yo debo asumir o no a este bebé. Lo haré en su debido momento, ingeniero. Primero me gustaría examinar a la señora. Antes de la prueba necesito saber cuál es el estado de su mirada. El chamán que me dio las semillas dijo que podríamos encontrar la cura del virus en ellas. Yo sé que todo esto suena a cuento de magia. Pero si tú hubieras visto todo lo que yo vi estando de allá. Sí, no lo pongo en duda, ¿no? Yo respeto mucho el conocimiento que puedan tener las personas como ese chamán, ya que vive en armonía con la naturaleza, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué dice el doctor Contreras? Él tiene esperanzas. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, bueno. Lo que pasa es que tenía el tiempo que no te veía, después de lo que pasó con tu boda. Me imagino todo lo que dijeron. Me hiciste mucha falta, Liza. Tú también me hiciste falta. Todos en la clínica. ¿Sabes? Estando allá tan lejos me di cuenta de lo importante que son todos para mí. Sí, lo peor es que justamente tú te fuiste cuando explotó el problema en la clínica. Estás recordando en las protestas. Es decir, que tengo fama de peleones. No, no, Liza. Lo que pasa, Liza, es que tú eres como un motorcito que impulsa el ánimo de las personas, desde todo. Ah, buenas, ¿cómo estás? ¿El doctor extrañé? No, no está. Pero Liza nos dijo que sí, que... Ah, sí está. Lo que pasa es que está trabajando y no lo pueden interrumpir, no pueden pasar. No, es breve, no le vamos a quitar mucho tiempo. No, por favor, señorita. Disculpe, pero es que a él no le gusta que lo interrumpan cuando está trabajando. Incluso a mí me acaba de sacar. Y además es peligroso que entre porque se puede contar. Pero no se preocupen porque él está trabajando con lo del virus y cualquier cosa que sirva. Él se lo van a saber. Todos en la clínica están muy preocupados por mi. La prueba de ADN es más que un análisis de sangre. Consiste en el estudio de las células del organismo. Ah, ¿y eso qué quiere decir, doctor? Que podemos estudiar las cadenas de ADN mediante la muestra de tejido, de sangre o de semen. Doctor, yo preferiría que se hiciera de la manera más sencilla, ¿no? Doctor, ¿y nos podría explicar un poco mejor eso de las cadenas que usted nombró? ¿Cómo no? Cada célula del organismo contiene 46 cromosomas, menos las células sexuales que contienen la mitad. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en el momento de la fecundación, estas células sexuales se unen, completando los 46 cromosomas. Y es ahí cuando comienza a formarse el bebé. Ah, o sea que cada uno pone la mitad. Exactamente. ¿Y de qué manera funciona este análisis? Con el análisis de las bandas de ADN. La mitad de las bandas de ADN de la sangre del niño deben ser iguales a la de su madre y la otra mitad exactamente iguales a la de su padre. ¿Y el margen de error? Prácticamente no existe. Porque resulta que cada uno de nosotros contiene un ADN completamente distinto al de la otra persona, exceptuando los hermanos gemelos. Que no es mi caso, por supuesto. Cuando quieran podemos comenzar con el procedimiento. De usted voy a necesitar únicamente una muestra de sangre. ¿Y a mí? ¿Qué me van a hacer a mí? Tengo que practicarle un acordosíntesis. Bueno, sí, eso lo sé. Me refiero a que se me va a doler o es peligroso. No, es algo delicado y causa algunas molestias, pero no es de alarmarse. Tengo que extraer una muestra de sangre del cordón umbilical, que es la misma sangre que contiene su bebé. Está bien, como usted diga. Me hacemos cuando usted quiera. Ay, disculpe, doctor. Mejor llegar. Repasá. ¿Pasaste a ver a Beatriz? Sí. ¿Sí? Sí, igual. ¿Sabes una cosa? He descubierto que estas semillas contienen una sustancia que misteriosamente cambia las moléculas del virus, pero no logro identificarla y ahí está la clave de todo este asunto. Lisa, Lisa, por favor, ahí en la nevera, pásame una muestra de la sangre de Beatriz. Está con su nombre marcada. ¿Se puede saber qué hace usted aquí, Contreras? Sí, y no me miren así. Los dos muy bien saben que Contreras no tiene nada que buscar aquí. Un momento, Serpa. Un momento, nada. Yo soy el director de esta clínica y por si no lo sabe, le participo que usted está despedido de esta clínica hace ya un tiempito. Así que, por favor, le voy a pedir que me desaloje en el laboratorio. Usted no puede hacer eso, doctor Serpa. Sí puedo. De hecho, lo estoy haciendo. El doctor Contreras está haciendo una investigación muy importante. Una investigación que usted, como director de esta clínica, no se ha dignado a cooperar. Un momentico. Contróle, sí. Además, este asunto no tiene nada que ver con usted, enfermera. Ah, ¿no es asunto mío? ¿No es asunto mío? Mi hermana es la que se está muriendo en una habitación con esta enfermedad que el doctor está investigando. ¿Cómo que no es asunto mío? Ese no es el punto. Lo que está en discusión no es el fulano virus. Lo que está en discusión es la irresponsabilidad de este señor. ¿Y su irresponsabilidad al sustraer toda mi investigación? ¿Qué? Yo no sé nada de eso. ¡Mentira! Usted no tiene ninguna moral de llamar irresponsable a nadie. Mucho menos después lo que hizo. Y menos al doctor Contreras. Porque si hay un irresponsable aquí, ese es usted. Vuelvo y le repito. Mucho cuidadito con lo que dice enfermera. Lisa, Lisa, deja esto en mi mano, por favor. Está bien, doctor Serpa. Bueno, usted tiene razón. Ya yo no pertenezco al equipo de esta clínica. Solo le pido, por favor, que me permita continuar con esta investigación. ¡A don Oren! O sea, a mí no me interesa el dinero. Solo permítame seguir trabajando en este laboratorio. Y, por favor, devuélvame toda mi investigación. Ni tengo su investigación, ni puede hacer eso que está diciendo. Entre otras cosas, porque usted ya no trabaja en esta clínica. Por lo tanto, no puede utilizar este laboratorio. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Está privando al doctor Contreras de salvar a toda una población. De encontrar la cura a ese virus. No voy a discutir más. Le agradezco, doctor Contreras. ¡Me desaloje de inmediato el laboratorio! Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida ¡Gracias por ver el video!